Natsu es un poderoso mago que escupe fuego, que vive en un país donde la magia es prominente en todas partes y la batalla de magia a gran escala tiene lugar de manera regular. Él es miembro de un famoso gremio de magos conocido como Fairy Tail. Es un tanto presumido porque la magia de fuego es una de las habilidades mágicas más raras que alguien puede tener y Natsu fue entrenado por un dragón de verdad llamado Ignil desde que era joven. Incluso en este mundo, los dragones son muy raros, lo que hace que las habilidades de Natsu sean aún más impactantes. Se ha embarcado en un viaje para encontrarse con Ignil una vez más, ya que tiene algunas preguntas que sólo él puede responder. Aborda un tren para ir a una famosa ciudad portuaria, donde le dieron información que está por llegar un nacido de dragón que utiliza magia de fuego. Montar en trenes le causa mucho mareo, pero junto a su fiel compañero mágico llamado Happy, logrará completar el viaje y deambula por la ciudad para encontrar a Ignil. Vaga con hambre cuando de repente ve a un grupo de chicas agrupadas alrededor de alguien llamándolo el mago de fuego, lo que le emociona, ya que piensa que es Ignil mismo. Sin embargo, para su sorpresa y decepción, se da cuenta de que es sólo un hombre normal, que se cree muy genial, mostrando su magia frente a estas chicas moguls. Sin embargo, a él no le impresiona y simplemente se va, diciendo que el tipo no es nada fuera de lo común, lo que enfureza a estas chicas que tiene un diente de ajo en lugar de cerebro, para adorar sin sentido idiotas como él. Este espectáculo definitivamente predijo cómo serían las personas en el futuro, adorando a grupos de chicos. De todos modos, las chicas terminan atacando y golpeando a Natsu, pero el tipo logra detenerlas e incluso le da a Natsu un tablero autografiado, que él dice que no necesita, lo que enoja nuevamente a las chicas y lo golpean una vez más. El tipo simplemente les dice que está organizando una fiesta en su crucero y espera que todas las chicas estén allí antes de marcharse. Una de las chicas se presenta como Lucy y le agradece por romper el encanto. Los lleva a un restaurante cercano, donde tanto Natsu como Happy comen como si tuvieran más hambre que los niños de África. Mientras Lucy explica que el patán estaba usando un objeto mágico especial que encanta a las chicas a su alrededor y lo usó para hacerse famoso. Gracias a Natsu, ella volvió a la realidad y para agradecerle, le ofrece toda la comida gratis. Ella le dice que ella misma es una maga y quiere unirse a uno de los gremios pronto, ya que cualquier mago que no pertenezca a ningún gremio no es considerado un mago de pleno derecho. Ella le menciona que realmente quiere unirse al famoso gremio de Fairy Tail, pero no tiene idea de cómo entrar, mientras Natsu está ocupado metiéndose cosas a su boca al igual que tu madre en OnlyFans. Ella decide que ha hablado lo suficiente, se levanta después de pagar la cuenta y sale del restaurante. Se siente en un banco en un parque, leyendo una revista de magia, cuando de repente el patán de antes sale de los arbustos como un completo acosador y le dice que está aquí para invitarla personalmente a la fiesta del barco. Sin embargo, ella se niega y le dice que no es tan tonta como las otras chicas y no será hipnotizada por la magia del encanto, ya que ahora está consciente de ello. El mago afirma que solo fue un truco para sentirse más querido y le dice que es un hombre honesto y luego miente inmediatamente sobre ser miembro de Fairy Tail. Su boca comienza a hacer agua inmediatamente, ya que él le dice que puede hablar bien de ella. Solo se asista a su fiesta y ella acepta como una tonta. Más tarde esa noche, tanto Natsu como Happy ven como el maldito crucero se aleja a lo lejos y solo verlo hace que Natsu se siente enfermo de nuevo. Mientras tanto Lucy está en el crucero mismo, hablando con el patán, mientras él intenta usar magia para hacerla inconsciente. Incluso mi tío conoce esa magia. Él le llama las Rufies. Lucy se levanta de inmediato y le dice que se aparte, pero mira a su alrededor y ve todas las chicas que se han quedado dormidas. Y un grupo de gordos repugnantes emerge de sus guaridas asquerosas para atraparlas y probablemente venderlas como esclavas o algo así. Lucy saca inmediatamente sus llaves mágicas, pero es detenida en medio del camino por el patán, quien las arroja al mar. Ella se siente desolada, aún bajo la impresión de que este patán es miembro de Fairy Tail y grita que no quiere ser miembro de un gremio tan miserable. Cuando de repente el techo se rompe y entre el humo aparece Natsu, pero antes de que pudiera hacer algo, comienza a sentirse mareado y se cae. Happy estaba volando sobre él. Rápidamente lo agarra con su cola y vuela hacia el cielo nocturno, mientras el patán usa su magia para intentar detenerlos. Happy logra esquivar los ataques, pero su transformación mágica se agota y sus alas desaparecen, haciendo que ambos caigan a las aguas profundas, mientras los tripulantes del barco golpean a Natsu. Lucy nada rápidamente en el mar y encuentra sus llaves caídas, sacándolas a la superficie antes de usar una de las llaves de agua para invocar al espíritu del mar, que resulta ser una verdadera desagradable. Y le dice a Lucy que si vuelva a dejar caer las llaves, asesinará a toda su familia. Lucy le pide rápidamente que haga que todo el barco llegue a la orilla, y la desagradable del mar crea una ola tan masiva que junto con el barco, incluso Happy y Lucy, son arrastrados a la orilla. La desagradable del mar le dice a Lucy que no le llamen las próximas semanas, ya que va de viaje con su novio y desaparece. Finalmente en la orilla, Natsu emerge de los restos del barco y ordena al patán que diga la verdad sobre ser de Fairy Tail, pero el patán simplemente envía a dos de sus hombres hacia él, a los que Natsu simplemente abofetea antes de pedirle una vez más que diga la verdad, ya que Natsu es miembro del Fairy Tail y nunca ha visto a este patán antes. Lucy se sorprende con esta revelación, mientras Happy le dice que el patán era miembro de un grupo pequeño que trabajaba con objetos mágicos ilegales, pero que fue expulsado por robarles. El patán usa uno de sus objetos mágicos para crear un tifón de fuego y lo dirige hacia Natsu, pero él no sabe que Natsu es uno de los pocos que en realidad es un auténtico mago de fuego y acaba literalmente tragándose toda la magia de fuego y se acerca caminando hacia el patán una vez más. Esta vez Natsu pasa el ataque y usa su aliento de fuego para destruir sus carreras enteras. Y después de que se asiente el polvo, solo el patán logra sobrevivir al usar su magia para esquivar. Natsu grita que no permitirá que alguna escoria como él arruine el nombre de su gremio y corre hacia él, esquivando sus ataques antes de saltar al aire y golpeándolo con sus puños ardientes. El patán nuevamente se eleva en el aire y enojado usa un ataque masivo en el que él esquiva, pero el patán lo sigue y lanza una gran bola de magia hacia Natsu, quien simplemente se traga nuevamente antes de pasar el ataque y propina un golpe masivo para terminar completamente la batalla. Sin embargo, durante esta pelea terminan destruyendo la mitad de la ciudad y la guardia real cae sobre ellos, lo que lo lleva a oír junto a Happy y Lucy. Natsu y Lucy finalmente llegan al gremio de Fairy Tail y entran para encontrarse con un gran grupo de magos sentados, bebiendo y divirtiéndose. Pero antes de hacer cualquier otra cosa, Natsu patea directamente en la cara de un tipo de dientes de conejo, gritándole por mentir sobre la ubicación de Ignil. Él responde que simplemente transmitió la información y se desata una pelea masiva entre ellos, que rápidamente involucra a todo el gremio. La pelea sigue involucrando a más y más personas, lo que asusta a Lucy, pero es tranquilizada por otro miembro del Fairy Tail, conocida como Mira, que también es una supermodelo y probablemente una facilota. Le dice que no se preocupe, ya que esto es algo común en este gremio, antes de ser inmovilizada por uno de los tipos grandes que fue arrojado por Natsu. Finalmente deciden involucrar la magia en la ecuación y comienzan a usar hechizos, pero antes de que la pelea pueda comenzar nuevamente, una enorme sombra gigante emerge desde arriba, gritándoles que se callen de una vez por todas y luego aplasta a Natsu bajo sus pies para silenciarlo. El gigante mira a Lucy y le pregunta si es una nueva recluta, antes de encogerse de tamaño, como si acabara de tener una epifanía y le da la bienvenida al gremio. Se convierte en un hombre increíblemente pequeño, a quien Mira dice que es el líder del gremio, también conocido como Mac. Mac da una voltereta y sube al balcón antes de regañar a los miembros por siempre causar estragos en la mitad de la ciudad donde quiera que vayan. Y luego les muestra que es un montón de papeles con quejas del consejo mágico. Afirma que Natsu destruyó la mitad de la ciudad portuaria y los demás miembros también siempre crean problemas donde quiera que vayan, pero en lugar de regañarlos termina animándolos a seguir a sus corazones, diciendo que los magos son como animales salvajes que no pueden ser controlados. Lucy finalmente obtiene la marca de Fairy Tail y se acerca a Natsu, que está mirando el tablón para encontrar su misión adecuada para él. Cuando un joven entra al gremio, se dirige directamente a Mac y le pregunta si su padre regresó o no. Mac le dice al niño que regresa a casa, ya que su padre es un mago y puede cuidar de sí mismo. Pero el niño se agita, diciendo que debió haber regresado hace cuatro días y le da un puñetazo a Mac en la cara antes de salir corriendo. Natsu escucha esto, golpea el tablón, toma sus cosas y sale del gremio para encontrar al padre del niño. Mira le explica a Lucy que el padre de Natsu lo dejó cuando era muy joven, al igual que el mío, y fue criado por un dragón llamado Ignil. El dragón le enseñó todo lo que sabe hoy, desde leer hasta escribir, hasta la magia y la lucha. Sin embargo, un día incluso el dragón desapareció para conseguir algo de leche de dragón y nunca regresó. Natsu ha estado recorriendo el continente desde entonces, tratando de encontrar a Ignil de nuevo, pero hasta ahora no ha tenido suerte en sus aventuras. Lucy decide acompañar a Natsu en sus aventuras y se sube a un carruaje que los llevará cerca de las montañas. Natsu vuelve a sentirse enfermo por el viaje, pero está contento de salir cuando el carruaje se detiene debido al terrible terreno. Natsu sale felizmente del carruaje y junto con Happy y Lucy comienzan a subir la montaña gigante. Lucy no está preparada para el frío, ya que lleva puesto el vestido favorito de las facilotas, mientras que Natsu no tiene problemas en el frío gracias a la magia del fuego. Lucy finalmente tiene suficientes y usa sus llaves mágicas para invocar a un reloj gigante. Estoy tan sorprendido como ustedes, no se preocupen. Ella entra en el interior para sentir el calor y le dice a Natsu que la lleve de vuelta al gremio, lo que lo infurece y él sigue adelante dejándola sola. Mientras grita el nombre del tipo perdido, Natsu de repente se aparta cuando un gigante mono lo ataca. Este monstruo se llama Vulcano y antes de que Natsu pueda hacer algo, Vulcano corre directamente hacia Lucy dentro del reloj, lo agarra y se va corriendo con él. Natsu persiga Vulcano dentro de una cueva y finalmente lo alcanza, pero termina resbalando en el suelo y cayendo. Le pregunta al mono si ha visto un humano llamado Macao, que vino aquí hace una semana y sorprendentemente el mono parece saber algo y lo llama antes de señalar afuera de la cueva. Pero cuando Natsu va a verificar ansiosamente, el mono termina empujándolo fuera de la cueva, hacia el valle de abajo. Lucy corre rápidamente para verificar, pero no ve nada y temiendo que Natsu pueda estar muerto, saca una de sus llaves mágicas y la usa para llamar al espíritu de un minotauro con un hacha gigante. El minotauro inmediatamente comienza a cimpear por la chica y estaba a punto de pelear contra el mono cuando Natsu regresa y termina pateando al toro, dejándolo completamente inconsciente. Lucy le grita que el toro era su espíritu, pero luego le pregunta cómo sobrevivió a la caída a lo que él responde que fue salvado por Happy. Finalmente la pelea está a punto de comenzar, ya que el mono intenta golpear a Natsu, pero él logra bloquear su ataque antes de darle una patada masiva, arrojándolos lejos. El mono vuelve para otro ataque, pero esta vez Natsu usa una patada de fuego para lanzarlo hacia atrás nuevamente. El mono usa un ataque tipo Hulk para distraerlo, pero Natsu se mantiene firme para descubrir finalmente que el mono ha recogido el hacha del minotauro y ahora está armado hasta los dientes. Intenta atacar a Natsu, pero él logra esquivar cada ataque antes de resbalar sobre el hielo nuevamente y caer al suelo. El mono intenta aprovechar esto y lo ataca, pero Natsu logra detener el hacha hasta el último momento y con el calor presente en su cuerpo, derrita un poco del hacha y bebe las gotas para darle más poder, usando simplemente un puñetazo para lanzar al mono contra la pared, dejándolo inconsciente. Intenta interrogar al mono, pero se da cuenta de que no sirve de nada cuando de repente el mono se convierte de nuevo en Macao mismo, sorprendiendo a todos. Lucy está completamente sorprendida por lo que acaba de suceder, pero Happy le informa que los Vulcano son monstruos especiales que viven tomando el control del cuerpo de un humano, y eso debe haberle sucedido a Macao también. Un Macao herido finalmente se despierta y le agradece a Natsu por salvarlo, informándole que pudo derrotar a 19 vulcanos, que cuando no estaban mirando, el último logró superarlo. Lucy está completamente sorprendida al saber que hay tantos de estos monstruos, y finalmente todos regresan a la ciudad, donde Macao se reúne con su fuerza vital desperdiciada, mientras que Natsu y Lucy regresan al gremio. Desde que fue nombrada por el gremio Fairy Tail, Lucy terminó alquilando una casa para sí misma, y una mañana Natsu se estrella en su lugar, y después de hablar un rato y conocer sus habilidades, se ofrece hacer equipo con ella, mientras Happy le dice que aunque Fairy Tail es un gremio completo, hay equipos más pequeños dentro de él, que se llevan bien entre sí, mientras que hasta ahora Natsu no tenía nadie con quien hacer equipo. Lucy parece estar realmente feliz de que alguien la necesite, y acepta el plan, y después discute en su primera visión que será robar y quemar un libro de un hombre muy rico en la ciudad vecina. Lucy le pregunta a Natsu por qué quiere tomar una misión tan miserable, pero él le dice que esta misión les pagará mucho dinero, y cuando Lucy escucha la cantidad de dinero, ella acepta también felizmente la tarea. Natsu explica que Lucy va a ser la parte principal de este plan, ya que el hombre rico es un pervertido certificado, y está buscando una criada de cabello rubio en ese momento, y ahí está donde entra Lucy, ya que es rubia, y todo lo que tiene que hacer ahora es convertirse en una criada. Terminan tomando el carruaje nuevamente a la siguiente ciudad, mientras Natsu lucha por mantener el contenido de su estómago dentro de su cuerpo. Llegan a la ciudad, y Natsu ve inmediatamente un restaurante junto a Happy, mientras Lucy le dice que necesita hacer algo y se va. Cuando terminan su almuerzo, Lucy regresa vistiendo un hermoso uniforme de criada que definitivamente hizo que mis pantalones se movieran, y todos terminan yendo a la persona que está pagando por la misión. Este hombre elegantemente vestido les informa que ha aumentado la cantidad de la recompensa 10 veces, y todo lo que tienen que hacer es infiltrarse en la casa del tipo rico y quemar el libro por completo. Natsu y Lucy están impactados al escuchar que la recompensa por simplemente destruir un libro es tan alta, y mientras Natsu considera volar la mansión entera de un solo golpe, Lucy le pregunta al hombre por qué quiere que el libro sea destruido tan desesperadamente, a lo que él responde que simplemente no puede permitir que ese libro sea encontrado por las personas equivocadas, y les ruega que destruyan el libro a cualquier costo. Salen de su casa y se dirigen hacia la casa del hombre rico, donde Lucy intenta durante mucho tiempo que alguien abra la puerta, pero parece que no hay nadie en casa, cuando de repente desde debajo del suelo emerge una mujer gorda, que probablemente se convertirá en la próxima modelo de revista Vogue, considerando la dirección del movimiento de positividad corporal. La gordita le pregunta a Lucy si está aquí para el trabajo de criada, y cuando ella responde que sí, el enano rico aparece debajo del suelo para inspeccionar a la criada, y después de una inspección minuciosa, le dice que se vaya, ya que es muy fea y no le gusta en el absoluto. Le dice que solo contrata a las criadas más bonitas, y de repente, emerge del suelo un montón de criadas aún más feas, que comienzan a frotar su cuerpo desde este hombre enfermo. Él les llama feas de nuevo, y las echa antes de regresar a la mansión. Ella llora junto a un árbol, mientras Natsu y Happy intentan idear un nuevo plan. Natsu salta encima del edificio, mientras Happy la lleva arriba, y él usa su fuego para derretir el vidrio, y entran a la mansión en secreto, y comienzan a buscar minuciosamente para encontrar cualquier rastro del libro que quieren. Mientras caminan por dentro, de repente, todas las criadas emergen del suelo, pero Natsu usa un solo golpe para deshacerse de las feas, antes de que la gorda fea salte sobre él, aplastándolo. Afortunadamente, Natsu es fuerte y la levanta antes de patearla lejos. Buscan un poco más antes de entrar en la biblioteca gigante, llena de todo tipo de libros. El problema es que no saben qué libro necesitan quemar, así que comienzan a buscar a ciegas, cuando Lucy encuentra un libro dorado, escrito por un autor muy famoso que ella conoce. Ella está sorprendida al ver este libro, ya que nunca supo que el autor trabajó en este libro, y quiere llevarlo a casa de manera segura para leerlo, pero Natsu le dice que tienen que quemarlo ahora mismo, ya que están en una misión. Sin embargo, Lucy está decidida a que este libro podría ser una clave muy importante para algo grande, y no quiere desperdiciar esta oportunidad. Pero Natsu le amenaza diciendo que la convertirá en una comida tandoori si no le da el libro. De repente, el enano rico atraviesa el suelo y le pregunta por qué están entrando a su casa solo por un libro estúpido, lo que hace que Lucy se dé cuenta de que sea lo que sea por lo que haya dentro del libro, el enano rico no tiene idea al respecto, así que se pregunta si podría llevarse el libro. Él la llama fea de nuevo y se niega antes de decirla que devuelva el libro, mientras Natsu le dice que le entregue el libro para poder quemarlo. Lucy les dice que se callen y se sienta a leer el libro en ese momento y lugar. El enano rico llama a su carta de triunfo y dos hombres se emergen de una de las habitaciones ocultas, a quienes Happy reconoce como miembros de un grupo de mercenarios. Miran a Natsu con desprecio, llamándolo un mago de cabello de chicle que no es rival para ellos, pero mientras Lucy lee el libro se da cuenta de que el libro tiene secretos ocultos y le dice a Natsu que detenga a los hombres, mientras ella regresa a la habitación oculta cerrándose dentro y dejando a Natsu para lidiar con los mercenarios. El enano rico le dice al mercenario que lidiará con Natsu, mientras él va tras Lucy. Natsu ataca de inmediato, pero uno de los tipos simplemente usa una sartén para detener su ataque, diciéndole que no tiene ninguna posibilidad contra ellos, ya que se especializa en luchar contra magos de fuego. Lo empujan hacia atrás y lo patean afuera, pero él logra recuperar su equilibrio, mientras ambos saltan para atacar nuevamente, lo cual Natsu logra esquivar expertamente. Él les dice al dúo que hagan lo mejor que puedan y terminan haciendo un ataque combinado. Uno de los dos tipos lo golpea con la sartén, mientras el otro lo patea al suelo. Sin embargo, Natsu es duro como una roca y se ponen de pie sin problemas, antes de usar su aliento de fuego contra ellos. Los dos mercenarios parecen estar esperando su ataque, ya que usan una sartén para absorber la magia y lo devuelven hacia Natsu, pensando que lo han derrotado. Pero para su sorpresa y horror, Natsu simplemente se come toda la magia de fuego, haciéndose aún más fuerte y lanza un ataque masivo, ahumando a los dos mercenarios como salmón de Aikía y destruyendo toda la casa en el proceso. Después de derrotar a los mercenarios, Natsu intenta averiguar dónde está Happy y Lucy, mientras Lucy está ocupada peleando contra este cretino gordo y rico. Él la agarra y le dice que suelte el libro, pero ella se niega rotundamente mientras hace su mejor esfuerzo para liberarse de sus brazos. El hombre termina inclinándola y me recordó a un anime de culto que vi que incluía a un viejo feo, pero afortunadamente Happy viene al rescate y patea al tipo, liberando a Lucy, pero su transformación se acaba y termina cayendo en una alcantarilla donde sorprendentemente disfruta de su estancia. Lucy saca una de sus llaves y le dice al gordo que se aleje antes de usar su magia para acabar con su vida, pero el cretino es uno de los villanos más extraños que ha visto, ya que simplemente se abre paso dentro del suelo y comienza a atacar a Lucy desde múltiples direcciones mientras ella trata de esquivar. Él le dice que le cuenta el secreto dentro del libro y si le indica algún tesoro, pero ella responde que nunca lo revelará lo que realmente contiene el libro mientras sigue intentando esquivar su constante lluvia de ataques. Él le dice que fue quien le pidió al autor que escribiera un libro sobre él, pero el autor se negó, así que terminó amenazando la subsistencia de su familia y lo encerró en una celda pequeña obligándole a escribir una novela sobre él. El pobre autor no quería arruinar su legado escribiendo un libro tan tonto así que terminó escribiendo una novela muy mediocre sobre él que nunca se publicó porque al gordo no le gustó lo suficiente. Sin embargo, Lucy afirma que el libro es más de lo que parenta ser. A simple vista podría parecer un libro común, pero el autor era un mago y terminó usando magia para que solo la persona que él quisiera dárselo podría leerlo. Esto asusta al gordo quien se asusta de que el libro pueda contener información sobre sus operaciones fraudulentas e intenta con todas sus fuerzas obtener el libro pero fracasa. Finalmente Lucy saca una de sus llaves mágicas y convoca a un espíritu de una forma de hombre con tijeras en la mano que se cree que es un cangrejo o algo así. Sin embargo, resulta que incluso el gordo tiene llaves mágicas y él mismo usa para invocar a la futura modelo de talla grande de Vogue que para su sorpresa de todos Natsu viene junto con ella. Lucy está sorprendida de ver esto y le pregunta cómo pudo encontrarlos pero él simplemente explica que vio moverse a la ballena así que la agarró y vino hasta aquí. Natsu salta de encima de ella mientras ella intenta golpearlo pero él esquiva y usa su aliento de fuego masivo para lanzarla lejos mientras tanto Lucy usa su látigo para atrapar al gordo y lo lanza hacia el hombre cangrejo quien usa sus tijeras para darle un corte de pelo. ¡Maldición! Este anime está súper extraño. De todos modos escapan de la mansión antes de que se derrumba ante ellos y regresan con la persona que encargó la misión del libro. Él está sorprendido al ver el libro y les dice que quería que fuera quemado pero Lucy le dice que cree que debería de leerlo. El tipo todavía parece estar muy aprensivo pero Lucy le dice que sabe la verdad de que él es el hijo del autor principal y le dice que el libro está dedicado a él así que ¿por qué querría quemarlo? El hombre responde que un día su padre desapareció y regresó después de tres años afirmando que ha escrito el peor libro hasta ahora y que no quiere volver a escribir una sola palabra antes de agarrar un cuchillo y cortarse el brazo. Fue ingresado a un hospital y parecía estar en paz pero el hijo todavía estaba enojado con él por haberlos dejado durante tres años sin ningún contacto. Bro, yo no he tenido ningún contacto con mi papá desde los últimos 20 años y sigo estando bien así que no te preocupes. El autor murió poco después y durante mucho tiempo el hijo todavía estaba enojado con él pero los años convirtieron su enojo en tristeza y arrepentimiento así que quería que la obra por la que murió fuera quemada. Lucy le pregunta una última vez que revise lo que hay en el libro y termina abriendo el sello mágico que sorprendentemente reorganiza todo el título del libro junto con el contenido interior y resulta que el libro era simplemente una carta a su hijo sobre cuando está orgulloso de él y cuánto lo ama. El hombre comienza a llorar mientras Natsu le dice que no necesita pagarles nada ya que nunca completaron el trabajo y que era quemar el libro y comienzan a alejarse. A Lucy le parece sorprenderle cómo puede rechazar una recompensa tan alta pero Natsu le dice que lo siga y más tarde le explica que el hombre es muy pobre y simplemente alquiló una mansión gigante ya que nadie estaba tomando su misión. Pudo darse cuenta de que esto olía como una persona pobre lo que contrastaba con la casa rica. Comienzan a caminar de nuevo por los caminos de hierba a través de las colinas y tierra y cuando Lucy se cansa simplemente invoca el reloj y entra en él para que lo transporte. Mientras caminan por un pantano escuchan una serie de ruidos provenientes de un arbusto cercano y sin previo aviso Natsu simplemente salta al arbusto tratando de pelear contra quien sea que esté allí. Resulta que el tipo dentro del arbusto no es otro más que Grey otro mago de Fairy Tail que tiene la mala costumbre de desvestirse. La pregunta ¿por qué diablos está desnudo? Y él responde que simplemente está buscando un lugar para orinar. Comienzan a discutir y pelear antes de calmarse y Grey les dice que también deberían apresurarse de regreso a casa ya que Ezra está llegando. Lucy parece haber oído el nombre de Ezra que se supone que es la luchadora más fuerte de Fairy Tail y tanto Natsu como Grey parecen asustados por ella llamándola un demonio que puede convertir montañas en polvo y otras cosas por el estilo. De repente hay una gran explosión donde estaban y cuando el polvo se asienta se encuentran enterrados hasta el cuello de arena mientras Happy es capturado por un grupo de personas que lo colocan en una vara de madera para asarlo en una hoguera abierta. Natsu les grita que dejen en paz a Happy mientras él y Grey saltan y golpean a los oponentes frente a ellos. Uno de los tipos con apariencia extraña termina usando magia de arena para atrapar a Natsu pero Grey simplemente lo ignora antes de decirle a Lucy que salve a Happy mientras él avanza para patear a otros dos enemigos a un lado antes de salvar a Lucy de un gigantesco y extraño pollo. El último tipo parece tener una bola mágica en sus manos pero resulta ser simplemente un tonto adivino y es tratado fácilmente. Natsu finalmente explota a través de la jaula de arena y usa su puño en llamas para derrotar al último tipo antes de atarlos a todos a un árbol e interrogarlos. Antes de que puedan interrogarlos más a fondo una sombra se acerca por detrás de ellos y se lleva a todos sus prisioneros de un solo golpe mientras todo lo que pueden hacer es mirar. Todos regresan a la hermandad donde Natsu está preocupado por no tener suficiente dinero para comida porque come mucho y lo que le recuerda a Lucy que también ella necesita ganar dinero para pagar su alquiler. Ella se acerca al tablón y comienza a buscar misiones que paguen una buena cantidad de dinero pero lamentablemente la mayoría de las misiones estaban fuera de su capacidad. Natsu le llama y le dice que también elija algo para él ya que son un equipo lo cual confunde a Lucy. Mira comienza a hablar con Lucy y le explica cómo las hermandades están interconectadas y cómo todas trabajan bajo la misma causa mayor incluso si son fundamentalmente diferentes. Sin motivo aparente Gray y Natsu vuelvan a discutir mientras otro chico intenta coquetear con Lucy quien lo asusta mostrándole las llaves mágicas. Mientras Natsu y Gray seguían peleando uno de los tipos entra a la hermandad asustado gritando que Ezra está regresando a la hermandad y todo el ambiente cambia. Una joven con armadura completa entra a la hermandad con un cuerno gigante en sus hombros y lo coloca en el suelo sacudiendo toda la hermandad antes de comenzar a preguntar por la ubicación del maestro. Mira la recibe y le dice que el maestro todavía está en una reunión y que puede dejarle un mensaje si quiere. Un par de chicos preguntan sobre el cuerno misterioso y ella responde que recientemente dominó y mató a un monstruo gigante y los lugareños estaban tan felices que terminaron dándole el cuerno como un recuerdo después de algunas decoraciones. Luego ella observa a su alrededor y les grita a todos que se comporten ya que están escuchando malas cosas sobre Fairy Tail y como sus miembros destruyen todo lo que pueden encontrar. Reprenden a muchos de los miembros uno por uno antes de dirigirse hacia Natsu y Grey quienes inmediatamente comienzan a actuar como mejores amigos diciendo que se llevan muy bien. Lucy está sorprendida al ver esto pero Mira responde que una vez Natsu desafió a Ezra a una pelea y ella le dio una paliza lo que lo convirtió en un verdadero debilucho cada vez que ella le habla. Incluso yo merezco una mamá fuerte como esa. También le cuenta a Lucy que también le dio una paliza a Grey porque no llevaba el uniforme adecuado y es conocida por golpear a cualquiera que no considere que se está comportando adecuadamente. Erza se voltea hacia Grey y Natsu y les dice que por lo general habría ido directamente al maestro por este problema pero no tienen suficientemente tiempo así que quieren que ambos se unan y la acompañen para su próxima misión. Todos se sorprenden al escuchar que la poderosa Erza está pidiendo ayuda ya que siempre trabaja sola pero esta vez pidió un equipo. Tanto Natsu como Grey se miran con ojos llenos de odio pero no se atreven a decir nada delante de Erza y cumplen con su solicitud. A la mañana siguiente Natsu y Grey y Lucy esperan en la estación mientras los dos chicos están ocupados peleando entre sí sin ninguna razón. Después de un rato Erza llega a la estación con un montón de equipaje que me recuerda a mi madre cuando tenemos que hacer un viaje de en tren de más de 30 horas. Natsu y Grey inmediatamente comienzan a comportarse como mejores amigos nuevamente mientras Erza les pregunta a Lucy sobre sí misma. Se presentan mutuamente pero son interrumpidos cuando Natsu reta a Erza y la desafía a una pelea una vez que regresen de esta misión ya que considera a sí mismo aún más poderoso que Erza después de años de entrenamiento. Grey piensa que esto es una sentencia de muerte pero Erza acepta la pelea y todos se suben felices al tren. Poco después de abordar el tren Natsu comienza a revolcarse debido al mareo por el movimiento y Erza lo llama hacia ella y le permite apoyar su cabeza en su regazo antes de golpearlo en el estómago y dejarlo inconsciente para que deje de quejarse. Grey le pide a Erza que revele los detalles de la misión y ella revela que está siguiendo pistas sobre unos hombres extraños que parecen estar detrás de un objeto mágico especial y la palabra clave Lulabai. Parece no tener idea de qué se trata mientras Erza explica que estaba en un bar cuando escuchó a un grupo de hombres hablando sobre ello y en la conversación mencionaron el nombre de un asesino muy famoso que solía estar en uno de los gremios pero fue expulsado cuando se negó a detener sus contratos de asesinato a pesar de que el consejo mágico prohibió las solicitudes de asesinato. Desde entonces creó su propio gremio oscuro y a menudo se informa que se le ve en los lugares de los asesinatos. Les dice que en ese momento no reconoció su nombre de lo contrario habría detenido a los hombres en ese mismo momento pero ahora han escapado y les toca a ellos descubrir de qué se trata todo esto. Le dice a Grey que planea asaltar todo el gremio pero sintió que no podía hacerlo sola así que terminó pidiendo ayuda a los dos luchadores más fuertes del gremio. Finalmente el tren llega a su destino y todos bajan pero mientras siguen hablando de sus planes se olvida de que Natsu aún está en el tren y el tren se aleja hacia la siguiente estación. Natsu sigue revolcándose en su asiento enfermo hasta el núcleo cuando de repente un chico se acerca a él aparentemente sorprendido de ver a un mago de Fairy Tail en el tren pero antes de que Natsu pueda decir algo le patea la cara. Natsu se levanta enojado y comienza a canalizar su energía mágica pero debido a su enfermedad no puede hacerlo mientras que el chico usa su magia oscura para invocar un montón de manos invisibles que golpean a Natsu en el suelo. Sin embargo de repente el tren se detiene lo que hace que ambos caigan al suelo y una extraña flauta con una calavera caiga del abrigo del enemigo. Ahora que el tren se ha detenido Natsu recupera su postura y sus puños ardientes para atacar al enemigo y aunque el enemigo intenta defenderse Natsu logra golpearlo contra la pared. Antes de que pueda acabar con el enemigo sin embargo se anuncia que el tren está a punto de volver a moverse lo que asusta a Natsu y comienza rápidamente a sacar sus bolsas. Se sube a la parte superior del tren y salta hacia el vehículo en movimiento que es conducido por Ersa. Termina golpeándose la cabeza contra la cabeza de Grey después de que ambos se levantan. Le dice que un extraño lo atacó en el tren con una flauta con una calavera que decía algo sobre ser de un gremio oscuro. Ersa le da una bofetada por no detener al tipo antes de subir al vehículo nuevamente mientras Lucy contempla si esta flauta mágica es uno de los objetos malditos que puede traer la muerte a quien le escuche la canción. Ersa les dice que tengan cuidado mientras comienzan a acelerar a través del páramo ansiosa por alcanzar a los enemigos antes de que causen cualquier tipo de catástrofe a las personas comunes que viven cerca. Ersa sigue acelerando a través de la ciudad mientras Natsu se siente moribundo por el vehículo pero Ersa no le presta atención ya que su primera prioridad es detener a estos villanos cueste lo que cueste. Finalmente logran llegar a la estación cercana donde ya hay una gran multitud frente a la estación. Los guardias anuncian que ha habido un descarrelamiento en las vías realizado por algunos magos malvados y Ersa se acerca inmediatamente a uno de ellos para obtener más información pero él no le responde de inmediato así que ella acaba golpeándolo y pasa al siguiente para obtener información golpeándolo también cuando no responde de inmediato. Finalmente logra obtener información sobre el paradero del gremio oscuro y todos entran apresuradamente mientras Lucy aún lleva el cuerpo inerte de Natsu quien está enfermo después de los largos viajes. Entran y encuentran un montón de guardias militares tirados en el suelo mientras Ersa les dice que el ejército no sirvió de nada contra magos oscuros como estos y fue una completa pérdida de tiempo. Siguen avanzando y finalmente llegan al área donde encuentran a todo el gremio oscuro reunido enfrentándolos junto con el asesino a quien llamaré el cegador. Lucy trata de despertar a Natsu diciéndole que no es momento de dormir ya que los enemigos están cerca pero Natsu apenas está consciente. Ersa le pregunta al cegador qué hará con la flauta allí y él simplemente se eleva en el aire con la ayuda de su magia de viento y con una paloma desempleada termina sentándose sobre el altavoz del tren diciéndole que tocará la flauta desde la sala del control y el altavoz amplificará el ruido matando a todas las personas que están afuera de la estación y si pueden aumentar aún más el volumen incluso podría ser que el sonido sea audible en toda la ciudad causando matanzas masivas. El tipo de pelo extraño que conoció a Natsu en el tren los interrumpe y usa sus manos mágicas para intentar atacarlos pero Natsu se despierta después de escuchar su voz y bloquea fácilmente los ataques totalmente encendido una vez más el cegador simplemente le ordena a sus subordinados que se encarguen de los magos de Fairy Tail y él desaparece antes de que puedan comenzar a pelear sin embargo Erza les dice a Natsu y a Grey que deben seguir al cegador y si luchan juntos incluso el cegador caerá ante ellos les dice que ella se encargará de los miembros restantes de ese gremio y los empuja hacia adelante diciéndoles que trabajen juntos ambos corren hacia adelante pero dos de los miembros del gremio oscuro incluido el tipo de cabeza del nabo los siguen mientras Erza se prepara para enfrentarse al resto Erza finalmente invoca su espada y se prepara para la pelea ordenando a los miembros del gremio oscuro que se rindan pero ellos la atacan todos a la vez sin embargo ella es muy fuerte y comienza a golpear a hordas de enemigos a la vez algunos de los useros de magia intentan dispararle proyectiles mágicos pero ella simplemente los esquiva y cambia su espada por una lanza antes de golpear a un grupo de enemigos nuevamente luego cambia su arma a un conjunto de pequeñas espadas y comienza a atacar a los enemigos sorprendiéndolos por completo ya que no han visto a un usuario de magia como ella que pueda cambiar de armas tan fácilmente Lucy está tan confundida acerca de lo que está sucediendo pero Happy le informa que Erza básicamente tiene un portal secreto en su trasero donde almacena un montón de armas pero por lo general cambiar de armas lleva mucho más tiempo de lo que está viendo ahora ver a Erza ser una chica fuerte enciende una llama dentro de Lucy quien saca una de sus llaves mágicas y llama nuevamente al chico cangrejo un montón de enemigos intentan atacar a Lucy al mismo tiempo pero el chico cangrejo logra cortar a través de sus armas mientras les hace un peinado terrible al mismo tiempo sin embargo aún queda un montón de enemigos y Erza se cansa de esto y decide transformarse en su forma final canaliza su energía mágica y convoca una armadura mágica hermosa en la que parece una completa dominatriz invoca un montón de espadas voladoras a su alrededor mientras los chicos simplemente la observan con asombro luego utiliza la espada para derrotar a todos y cada uno de ellos excepto a un tipo largo y delgado y a un gordinflón el tipo largo y delgado intenta atacarla pero ella la derrota con facilidad antes de volver a su forma final el gordinflón se aterroriza de ella y Erza le dice a Lucy que lo siga y lo derrote mientras ella se arrodilla debido a la sobreexplotación de sus habilidades mágicas a las 17.44 se acerca al balcón y con un megáfono les grita a las personas debajo que corran por sus vidas y cierren sus puertas ya que la estación ha sido tomada por una organización malévola que está tratando de lanzarles una maldición mortal afortunadamente todas las personas comienzan a correr asustadas mientras les dice a los guardias que hagan lo mismo mientras tanto Natsu como Grey todavía están tratando de encontrar al cegador y mientras discuten entre ellos llegan a un cruce de caminos donde se ven obligados a dividirse en dos equipos para buscar al enemigo Grey se dirige a la sala de control pero se encuentra vacía cuando de repente es atacado por el tipo momia pero esquiva su golpe la momia sigue atacándolo pero él sigue esquivando los ataques cuando finalmente decide contraatacar crea un escudo de hielo para bloquear los ataques antes de crear unos puños de hielo para golpear al tipo Grey se da cuenta de que su plan debe de ser diferente y le pregunta a la momia cuál es su verdadero plan mientras la momia simplemente sonríe y afirma que la barrera de viento debe estar activa en este momento y que no hay nada que pueda hacer para salvar a nadie ahora Grey lo toma del cuello y lo empuja contra la pared obligándolo a decir la verdad cuando la momia responde que tomar esta estación fue solamente la primera parte de su plan para deshacerse de magos molestos como ellos ahora que la barrera de viento está creada no puede abandonar la estación y mientras tanto el cegador irá a la siguiente ciudad donde se lleva a cabo la reunión de todos los maestros de gremios luego tocará la canción de la flauta mágica y matando a todos ellos y derrocando al actual consejo mágico mientras Grey se distrae con esto la momia logra golpearlo de vuelta con sus extraños tentáculos la momia luego agarra a Grey con sus extraños tentáculos pero él logra usar su magia de hielo y congela los tentáculos antes de hacer los pedazos luego se acerca a la momia y lo congela por completo antes de seguir adelante Grey regresa con Ezra y le pregunta si está bien mientras ella está ocupada atando a los hombres heridos ella pregunta por Natsu pero él lo desestima rápidamente diciendo que se separaron durante el combate y que no es importante porque su objetivo real es la ciudad más adelante donde todos los hacianos están teniendo una reunión Ezra se da cuenta al saber esto y le pregunta si está seguro y él responde que sí antes de decirle que también vio el gigantesco tornado de viento afuera de la estación y que necesitan encontrar una salida de él muy rápido ella le dice a Grey que es uno de los miembros llamado Cage al que Natsu está persiguiendo en realidad es un mago muy especial que puede anular otras magias y si logran atraparlo puede hacer que anule el tornado afuera pero Natsu está teniendo mucha dificultad para descubrir la posición del enemigo y simplemente comienza a quemar y destrozar todo lo que se le pone adelante pero sin éxito Cage intenta dividir y golpear a Natsu por detrás lanzándolo contra las paredes Natsu se levanta y quiere golpear a Cage pero se contiene y le pregunta sobre la ubicación del cegador Cage simplemente se ríe de él pensando que Natsu le tiene miedo y que en realidad no puede pelear contra él así que lo propone un trato afirmando que si logra vencerlo en una pelea podría revelar la ubicación del cegador Natsu se emociona mucho por esto ya que ahora puede golpear a Cage y obtener la información también Cage intenta utilizar sus golpes de sombra nuevamente una y otra vez pero Natsu logra esquivar los golpes cada vez sorprendiendo a Cage quien pensaba que iba a ser un pan comido Cage decide usar uno de sus ataques más fuertes la serpiente de sombra pero Natsu simplemente usa sus puños de fuego para contraatacar y destruye las serpientes de sombra todas a la vez lo que asusta a Cage ya que no pensó que Natsu fuera remotamente tan fuerte Natsu aterriza otro golpe masivo al final y lo lanza contra la pared rompiéndole todos los huesos del cuerpo mientras yace en el suelo derrotado comienza a interrogarlo pero antes de que pueda responder Ezra llega junto con Grey y simplemente usa su espada para comenzar la conversación enterrándola profundamente en la pared justo al lado de la cabeza de Grey le dice que si quiere vivir obedecerá sus órdenes y anulará la barrera mágica de viento afuera de la estación Cage parece estar renuente pero al final acepta cuando de repente aparece un círculo mágico en su pecho y una mano brota a través de él hiriéndolo de gravedad resulta que es uno de los secuaces que puede teletransportarse recibió la orden de matar a Cage antes de que pueda ayudar a nuestros héroes Ezra rápidamente ataca a Cage diciéndole que no muera mientras que Natsu se enfurece tanto que usa sus puños de fuego para golpear al enemigo a través de otra dimensión dejándolos inconscientes por completo mientras le grita por atacar a su propio camarada reprendiendo su humanidad Ezra sigue intentando despertar a Cage y comienza a golpear su cabeza contra el suelo Ezra no parece ser la más inteligente pero me encantan las chicas que tienen un poco de locura de todos modos ahora tienen que encontrar una forma de salir de la cosa del tornado porque no tienen la opción de pedir ayuda a Cage ya que apenas pueden mantenerlo con vida y en esta condición no puede usar su magia en absoluto todos salen afuera mientras Ezra le dice que cualquiera que toque esta barrera de tornado resultará gravemente herido mostrando sus propias heridas Natsu por otro lado no le importa mucho y trata de usar sus puños de fuego para romperla pero fracasa miserablemente y es rechazado sin embargo Natsu está decidido salir de esta situación y se levanta una y otra vez golpeando y pateando la pared solo para obtener los mismos resultados Natsu sin embargo se levanta de nuevo y trata de correr hacia el muro de viento pero Lucy lo detiene agarrándolo desde atrás esto le recuerda de repente a Natsu el incidente cuando fue transportado a través del mundo celestial al siguiente lugar cuando se agarró a la criada gorda en la mansión del tipo gordo y rico Lucy le dice que no es posible ya que necesita a otro mago celestial fuera de la barrera del tornado y no tiene esa libertad Natsu de repente recuerda que la criada gorda pudo excavar a su camino a través de todo y si la tuviera podría usarla para salir de esta situación cuando de repente Happy exclama que acaba de recordar que después de derrotar al gordo rico desgraciado la criada gorda se le apareció y le dijo que quería hacer un contrato con Lucy ya que no tiene dueño en este momento y saca la llave se ponen extremadamente felices y Lucy usa la llave para convocar a la criada que no se parece en nada al gorila gordo que vimos sino que se ha transformado en una joven y petite mujer Lucy y Natsu se sorprenden por esto mientras que Grey no entiende que pasa con su apariencia la criada muestra su forma más antigua asustando a Natsu y a Grey antes de decirle que puede transformarse en la forma que más desee su amo Lucy le dice rápidamente a Virgo que no hay tiempo para forjar un contrato oficial así que puede simplemente comenzar a trabajar y ella accede antes de cavar directamente hacia abajo y salir al aire libre todos la siguen y logran escapar del área de manera segura y miran a su alrededor para darse cuenta de que tanto como Happy como Natsu parecen estar desaparecidos tan pronto como salieron Natsu le dijo a Happy que usará toda su energía mágica para volar lo más rápido posible y con la velocidad de un cohete logró alcanzar al cegador chocando con él en el aire mientras caía de regreso a las vías debajo agarra a Happy y le dice que no puede mover otro músculo debido a todo el vuelo pero Natsu le agradece diciendo que es suficiente mientras el cegador usa su magia del viento para intentar arrojarlo de las vías pero Natsu logra mantenerse firme y luego usa una explosión de fuego hacia el cegador antes de intentar golpearlo sin embargo el cegador logra esquivar sorprendido por su fuerza y tenacidad sin perder el ritmo Natsu sigue con otro golpe que el cegador logra bloquear pero nuevamente se sorprende por la fuerza detrás de ellos el cegador comienza a volar y decide que no puede correr ningún riesgo contra este chico y comienza a volar para mantener distancia entre él y Natsu antes de usar este hechizo de tornado para lanzar a Natsu al aire y luego hacia el valle empujándolo fuera de las vías Happy lo mira impotente ya que no tiene suficiente energía para transformar sus alas y ayudar a Natsu Natsu termina cayendo y estrella su cabeza contra un par de rocas mientras piensa en formas de escapar de este dilema cuando de repente recuerda que Makao le enseñó que puede cambiar las propiedades de su fuego a voluntad y en lugar de simplemente quemar todo con lo que toca en realidad puede controlarlo para que solo queme según su deseo Natsu lo intenta y tiene el éxito en tomar el control sobre su fuego usándolo para impulsarse fuera del valle y de nuevo a las vías luego usa su fuego de aliento y soplando directamente hacia el cegador pero al gastar mucha energía el cegador logra bloquear el ataque el cegador reconoce su fuerza y le dice que ahora no se contendrá y Natsu responde que él tampoco lo hará el cegador se cubre a sí mismo con un tifón de lleno de vientos extremadamente rápidos que crean una armadura a su alrededor Natsu intenta golpearlo pero su fuego simplemente es desviado por las fuertes corrientes de aire el cegador le dice que admita la derrota ya que nunca podrá vencer su magia del viento con su magia del fuego y cada vez que intenta atacarlo será desviado por los fuertes vientos luego se eleva en el aire y ataca a Natsu con algunas espinas mágicas que logra esquivar antes de cubrirse a sí mismo en fuego y disparar hacia el cegador para un ataque con sus puños de fuego sin embargo el cegador simplemente usa su magia para lanzarlo de vuelta al suelo antes de que pudiera recuperar el equilibrio el cegador utiliza su ataque mágico más fuerte y lo lanza hacia Natsu quien no logra esquivarlo a tiempo y recibe el impacto de lleno siendo lanzado y quedando en el suelo inmóvil y sin conocimiento mientras que el pobre Happy intenta sacudirlo para que despierte el cegador está impresionado por la destreza física de Natsu ya que afirma que incluso los hombres más fuertes que han visto habrían quedado hechos pedazos si hubiera sido golpeado directamente por ese ataque pero Natsu ni siquiera tiene un rasguño antes de que pudiera rematar a Natsu sin embargo él se despierta una vez más listo para lanzarse contra el enemigo Natsu usa sus puños de fuego para atacarlo pero es lanzado de nuevo sin problemas este enfurece a Natsu quien se transforma en Charizard y comienza a intentar arrancar las vías del ferrocarril su cuerpo entero se envuelve en fuego ya que aprovecha su potencial latente debido a su enojo y de repente el viento alrededor del cegador comienza a debilitarse debido a la cantidad insana de calor que Natsu está generando se crea un vacío de aire a su alrededor lo que hace que el viento alrededor del cegador se disipe dejándolo vulnerable Happy se da cuenta rápidamente de lo que está sucediendo y provoca aún más a Natsu al decir que Grey podría haberlo derrotado al cegador mucho más fácil y rápidamente lo que enoja aún más a Natsu y las llamas alrededor crecen hasta que el aire alrededor del cegador desaparece por completo Natsu luego lanza un golpe nuclear lo que lo provoca al cegador algunos recuerdos del efecto de Hiroshima ya que es lanzado a la nada por un solo golpe perdiendo la batalla de inmediato mientras Happy y Natsu celebran poco después incluso Ersa Grey y Lucy llegan al lugar junto con un Cage herido que está horrorizado al ver que el miembro más poderoso de su gremio ha sido derrotado por un solo mago Ersa parece muy débil por la lucha y la conducción mientras que Natsu y Grey chocan sus cabezas nuevamente para determinar quién es más fuerte Ersa les dice al resto que van a la ciudad del trébol cercana donde los hacianos están teniendo una reunión y entregarán la flauta mortal junto con los informes de lo sucedido sin embargo antes de que puedan hacer algo Cage logra secuestrar al vehículo y con la ayuda de sus manos mágicas roba la flauta y huye en el vehículo dejando al grupo sorprendido corren tras el maldito pero Cage termina encontrándose con el maestro del gremio en medio de la jungla donde probablemente están dándose una manita y Cage cree que es su boleto dorado y le pregunta a Mac que si podría tocar una canción para él Mac lo mira y le dice que la flauta se ve fea y perturbadora pero Cage lo ignora y le dice que será un honor tocar para un mago Mac le dice que adelante justo cuando el grupo llega cerca pero son detenidos por otros maestros de los gremios quienes les dicen que se queden y observen Mac permanece allí con confianza diciendo a Cage que toque la flauta pero la mirada firme y amable del maestro del gremio cambia el corazón de Cage quien decide que ya no quiere vengarse y deja caer la flauta al suelo sin embargo de repente la flauta cobra vida propia y llama a todos los demás magos cobardes antes de convertirse en un monstruo gigante y decirle que destruirá la humanidad tal como es todos los magos quedan sorprendidos al ver la flauta se convierte consciente y resulta que había un ejército real marchando cerca que ve al monstruo y trata de atacarlo pero el monstruo simplemente dispara una ráfaga de energía a una montaña cercana convirtiendo la montaña en polvo y haciendo que el ejército huya asustado Ersa le dice a Natsu y a Grey que deben derrotar juntos a este monstruo y comienzan a discutir entre ellos diciendo que pueden vencer al monstruo solos pero una mirada fría de Ersa les pone en línea de nuevo y se ponen en formación para planear el ataque se apresuran hacia el monstruo y saltan al aire mientras Ersa se transforma en su forma de diosa y aterriza un gran corte al monstruo mientras Grey usa su magia hacia el hielo para apuntar al monstruo con varios picos de hielo y Natsu cubre sus poños de fuego y los usa para golpear al monstruo directamente en la cara esto enfureza al monstruo y trata de derribarlos pero todos lo esquivan antes de que Ersa y Grey lo ataquen nuevamente abriendo el camino para que Natsu hace este otro gran golpe el monstruo decide tocar la canción de la muerte en ese momento para terminar la pelea y las vidas de todos los del área el monstruo inhala profundamente y comienza a tocar el sonido mientras todo se cubre en el oído mientras resulta que la pelea resultó en la formación de varios agujeros en el cuerpo del monstruo dañando la flauta y haciendo que no pueda producir ningún sonido esto enfureza al monstruo que comienza a destrozar las cosas pero Grey y Natsu defienden a las demás antes de pasar nuevamente a la ofensiva que es iniciada por Ersa y Grey que entregan múltiples golpes uno tras otro mientras Natsu se prepara para un ataque final y usa una esfera de energía para evaporar por completo al gigantesco monstruo creando un agujero enorme en el suelo y destruyendo incluso algunas montañas en el proceso todos a su alrededor están completamente sorprendidos e impresionados al ver un rendimiento tan increíble de estos magos prometedores mientras toman a su maestra de gremio y se alejan de la escena ahora que Ersa y su grupo han regresado de la misión y han derrotado con éxito al gremio oscuro Natsu reta a Ersa a una pelea nuevamente frente a todos todos los miembros del gremio se reúnen en la calle mientras Natsu y Ersa se preparan para un duelo desastroso todos animan mientras varias personas apuestan por Ersa y otras apuestan por Natsu Natsu tuvo un duelo con Ersa cuando era niño la última vez y en los varios años siguientes han aumentado su fuerza y habilidades de combate varias veces y mucha gente cree que podría tener una oportunidad contra Ersa después de todo Ersa está lista para el duelo y le advierte que no se contendrá pero Natsu está emocionado y le dice que lo intente al máximo Ersa se transforma rápidamente en una de sus hermosas armaduras basadas en fuego que es extremadamente efectiva contra un mago de fuego como Natsu pero él no se inmuta y se lanza de inmediato con un puñetazo de fuego que Ersa logra esquivar antes de intentar golpearlo con su bastón pero él la esquiva y contraataca con una patada de fuego que Ersa también logra esquivar él retrocede y se convierte en Charizard disparando sus lanzallamas hacia ella pero ella lo esquiva ágilmente y ambos están a punto de chocar nuevamente cuando Pepe la rana se interpone y detiene la pelea diciéndoles que es del consejo de magia y está aquí para arrestar a Ersa por el crimen de destruir la estación del tren y una ciudad entera además de algunas montañas en su última pelea contra los miembros del gremio oscuro todos están sorprendidos por esto pero ninguno de ellos hace por hacer nada ya que el consejo mágico es el poder supremo y puede hacer lo que se les dé la gana sin ninguna repercusión Ersa es llevada por Pepe mientras que los demás miembros regresan al interior del gremio sin embargo no sorprendentemente Natsu va a quedarse de barazos cruzados y a falta del gremio resulta que se disfrazó con una versión de bajo presupuesto de Ersa y atravesó las paredes del consejo mágico afirmando ser la persona que destruyó las ciudades mientras estaba disfrazado de Ersa solo por diversión y que no es culpa de Ersa por supuesto lo capturan y lo ponen en la misma celda que Ersa Ersa lo llama idiota y explica que el arresto solo fue una farsa para que la gente tenga la percepción de que los magos están siendo controlados y en realidad ella habría regresado al gremio en un par de horas pero debido a la tontería que hizo Natsu antes ahora tienen que pasar la noche en la celda sin motivo a pesar de que Natsu es estúpido le gustó el hecho de que intentara salvarla y básicamente cae por sus ardientes encantos al siguiente día todos regresan al gremio después de algunas bromas Natsu grita a Ersa que continúe su duelo que tenían en lugar el día anterior pero sorprendentemente Ersa le dice que está cansada y no quiere pelear en este momento sin embargo Natsu tiene la inteligencia de un batido de proteínas y termina cargando hacia ella con sus puños de fuego pero para sorpresa de todos Ersa lo noquea de un solo golpe todos comienzan a reír pero de repente el maestro del gremio dice que siente sueño y todos siguen a este patrón antes de ser noqueados y quedarse dormidos de inmediato solo el maestro del gremio es capaz de resistir la magia mientras un hombre con una capa entra cubriéndose la cara y se acerca al tablón de anuncios antes de tomar una de las todos se despiertan cuando el hombre se va y Lucy parece estar completamente sorprendida por lo que acaba de suceder Mira explica que todo fue obra de Mistogan uno de los miembros más fuertes de su gremio que no quiere que nadie sepa su identidad así que simplemente noquea a todos antes de tomar una misión la única persona que ha visto su rostro es el maestro del gremio y otro tipo llamado Laksus que también es uno de los miembros más fuertes de Fairy Tail Laksus aparece en el balcón y Natsu el panda idiota lo desafía inmediatamente a una pelea sin embargo Laksus rechaza a Natsu al instante diciéndole que ni siquiera puede vencer a Ersa no tiene ninguna posibilidad contra él sin embargo Natsu no se inmuta tan fácilmente y le dice que se calle y pelee con él antes de intentar saltar al segundo piso pero el maestro del gremio usa su magia para agrandar su puño y golpear a Natsu diciéndole que no se le permite estar en el segundo piso Lucy le pregunta a Mira sobre la regla y Mira le explica que el segundo piso tiene un tablón de anuncios reservado solo para 5 personas en el gremio incluidos Mistogan Laksus y Ersa este tablón contiene las misiones más mortales y básicamente son de rango S que solo pueden ser tomadas por aventureros de rango S Lucy le pregunta si alguna vez podrían llegar a ese rango pero ella simplemente responde que solo el maestro del gremio tiene el poder de decidir quién toma esa misión y quién no más tarde esa noche Lucy regresa a su casa y entra a su habitación solo para horrorizarse al ver a Natsu y a Happy haciendo ejercicio en su cama ella los patea al suelo donde vuelven a empezar a hacer ejercicio antes de entregarle uno de los volantes del tablón de anuncios Lucy los mira y se horroriza al ver que esta es una de las misiones de rango S de las que hablaba Mira le pregunta Natsu de dónde sacó y resulta que Happy lo robó Natsu le dice que va a hacer esa misión y que quiere que lo acompañe ya que quiere demostrarse a sí mismo ante el maestro del gremio pero Lucy se niega rotundamente diciéndole que esto es un suicidio y que debería olvidarse de ello Natsu sin embargo no es alguien que se rinde y le dice que va a ir con o sin ella antes de saltar por la ventana ella vuelve a mirar el volante y nota que dice que la persona que completa la misión recibirá una llave mágica especial de uno de los espíritus más fuertes y esto emociona a Lucy quien corre de inmediato afuera diciéndole a Natsu que espere porque también va a ir todo el gremio está en turbulencia ya que no tienen idea de qué hacer ahora que Natsu ha tomado el volante y se ha ido a hacer la misión el maestro del gremio le pregunta a Mira sobre el paradero de Ersa pero resulta que ella también está en una misión lo que no deja a muchas personas lo suficientemente fuertes como para controlar a Natsu finalmente el maestro del gremio se acerca al Axus y le pide que traigan de vuelta a Natsu pero él se niega diciendo que no va a ir tras alguien tan tonto y desperdiciar su valioso tiempo el maestro del gremio le dice que solo él puede traer a Natsu de vuelta por la fuerza pero esto no le gusta a Grey y le dice al maestro que él puede traer a Natsu de vuelta fácilmente antes de ir a buscarlo por otro lado Natsu y Lucy finalmente llegan cerca de una ciudad portuaria y parecen estar bastante felices cuando Lucy les dice que necesitan encontrar un barco Natsu les dice de inmediato que está loca y que llegarían a la isla nadando a través del océano parece que han estado bebiendo demasiado Red Bull Lucy lo descarta y comienza a preguntar a los marineros y a los barcos de pesca de la zona si los pueden llevar a la isla pero todos se niegan a ayudarles diciendo que no quieren tener nada que ver con esa isla Natsu parece estar feliz y dice que simplemente deberían nadar cuando de repente Grey llega detrás de ellos tomándolos por sorpresa les dice que está aquí para llevarlos de vuelta y que probablemente los expulsarán del gremio por hacer algo tan estúpido Lucy parece horrorizada pero Natsu ni se inmuta diciendo que no va a regresar ambos están a punto de pelear cuando uno de los marineros les pregunta si son magos que podrían levantar la maldición de la isla y Natsu responde de inmediato que son magos que están aquí para salvar la isla les dice que los llevará a la isla pero Grey comienza a decirles que no irán a ninguna parte cuando Natsu lo noquea y lo arroja al bote junto a ellos cuando Grey se despierta Natsu está hecho un desastre vomitando en el mar mientras el marinero les dice que a nadie les gusta acercarse a la isla porque está maldita y él ha estado esperando encontrar a alguien que pueda levantar la maldición Lucy les pregunta qué tipo de maldición está hablando pero el marinero no responde y en cambio simplemente le muestra su brazo que parece ser el de un demonio Lucy está horrorizada después de ver eso y el marinero finalmente señala una isla en la distancia diciéndoles que su destino está cerca todos miran la isla pero cuando se dan la vuelta descubren que el marinero parece estar desaparecido y antes de que puedan entender lo que realmente sucedió una enorme ola se levanta y terminan envueltos en ella siendo arrastrados hacia el agua se despiertan al día siguiente en la orilla de la isla y afortunadamente todos parecen estar bien Natsu está agradecido de tocar tierra firme nuevamente y corre alrededor de la isla con alegría Lucy saca el volante y lee que hay un pueblo en esta isla y el anciano del pueblo solicitó la misión por lo que tienen que ir y conocerlo Grey se pone de pie y les dice que esperen pero Natsu les dice que no pueden llevarlos de regreso ya que el bote no se encuentra por ninguna parte sorprendentemente Grey les dice que va a trabajar con ellos ya que no puede correr el riesgo de ser opacado por alguien tan estúpido como Natsu así que los ayudará a completar la tarea vagan por el bosque durante todo el día y finalmente llegan al pueblo al anochecer el pueblo parece estar cerrado por una puerta masiva así que deben llamarla a la puerta para que les abran y algunos guardias les preguntan desde arriba si son amigos o enemigos Lucy les grita que son los magos del gremio del fairy tale pero el pueblo no fue notificado de su llegada por lo que deben mostrarles sus emblemas antes de que sean bienvenidos en el pueblo los recibe el anciano quien les agradece por aceptar el trabajo antes de hablarles sobre la maldición de la isla les dice a las personas a su alrededor que se quiten sus ropas y los hacen sin pensarlo dos veces cuando digo algo así la gente lo llama acoso sexual Natsu y los demás están impactados al ver que todos estos aldeanos parecen tener algún tipo de anormalidad y deformidad en su cuerpo similar a la del marinero que los trajo aquí Grey y Lucy simpatizan con ellos mientras que Natsu piensa que son geniales y quiere tener cuernos o colas también como ellos Grey le pregunta al anciano si está seguro de que esta deformidad se debe a una maldición y no a una enfermedad contagiosa pero el anciano le dice que han acudido a varios médicos y no tienen idea de lo que existan tales enfermedades le dice a Grey que la isla ha estado bajo la luz de una luna durante miles de años pero hace un tiempo la luna se volvió morada y fue entonces cuando comenzó esta maldición según ellos la luna es la culpable de todo esto y a medida que las nubes se alejan de la luna Lucy ve la morada luna en todo su esplendor y de repente todos los aldeanos comienzan a sufrir una transformación dolorosa y se convierten en demonoides completos pero parecen retener su humanidad el anciano les dice que cada vez que la luna morada brilla sobre ellos se transforman en estos demonoides y muchas veces algunos de ellos pierden su humanidad también y terminan atacando a todos los demás según él no hay esperanza por estos desafortunados individuos y simplemente matan a las personas que pierden su humanidad y les muestran una foto de su hijo quien pasó por un destino similar hace algún tiempo y Lucy se sorprende al ver que la foto muestra al tipo que los navegó hasta aquí ya que su espíritu sigue vagando por la isla porque no puede descansar el anciano les dice que solo hay una cosa que puede salvarlos y es destruir la luna por completo Grey y Lucy se sorprende al escuchar esto pero no dicen nada a todos se les ofrece comida y refugio donde Natsu parece estar dispuesto a destruir completamente la luna calculando cuántos golpes necesitaría para destruirla mientras que Grey les dice que deberían descansar ya que les espera un largo día por delante y no tienen muchas prisas así que deciden descansar antes de comenzar su misión al día siguiente al día siguiente se despiertan completamente renovados y emocionados por continuar su viaje Lucy llama inmediatamente el espíritu del reloj y entre en él ya que teme la maldición mientras que Natsu y Grey siguen adelante con una actitud despreocupada listos para enfrentar cualquier peligro cuando de repente sienten que la tierra tiembla y se da la vuelta para ver una gigantesca rata con una sonrisa muy aterradora en su rostro Grey reacciona rápidamente y crea un escudo de hielo frente a ellos pero la rata les dispara con un líquido con un olor desagradable la rata comienza a perseguirlos mientras dispara el fluido maloliente cuando Grey crea un suelo de hielo lo que hace que la rata resbale y caiga antes de quedar inconsciente Lucy nota una estructura gigante en ruinas parecida a una tumba y les dice que deberían refugiarse allí pero Natsu y Grey están ocupados tratando de matar completamente a la rata pero todo es en vano finalmente entran en la tumba en ruinas donde las paredes están cubiertas de emblemas lunares y hechizos muy bonitos Lucy les dice que se muevan con cuidado pero Natsu el gran idiota salta al suelo lo que hace que el suelo se rompa y todos caigan recuperando su equilibrio Natsu se va corriendo para buscar algo más como un niño estúpido lo que obliga a Grey y a Lucy a seguirlo caminan hacia el acantilado donde ven una estructura gigante congelada y dentro de ella parece que hay un monstruo congelado esto conmociona a Grey hasta la médula quien comienza a temblar mientras Lucy le dice que se calme Grey responde que el monstruo adentro se llama Deliora el demonio de la destrucción pero no tiene idea de cómo llegó aquí de repente escuchan varias voces acercándose así que se esconden rápidamente mientras dos hombres entran a la zona uno de ellos parece un mono flacucho mientras que el otro parece un cactus azul de repente una mujer vestida de sirvienta entra en la zona e informa a los dos que hay intrusos cerca del lugar y que han querido herir a la rata pero parece estar trabajando con ellos ambos hombres les dicen que necesitan encontrar a los intrusos rápidamente y ponerlos en un sueño eterno antes del ritual de resurrección y salen corriendo de la cueva Grey parece estar nervioso ya que recuerda que este monstruo destruyó ciudades enteras y mató a millones de personas y solo se detuvo cuando el maestro de Grey sacrificó su vida para sellarlo y él no puede dejar que esto sea en vano todos se quedan parados frente al demonio solo mirándolo cuando Natsu anuncia que va a destruir al demonio por su cuenta una vez Grey lo golpea de verdad diciéndole que no se acerca al demonio bajo ninguna circunstancia ya que no puede arriesgarse a que derrita el hielo y libera al demonio Grey parece estar abrumado por el demonio y no puede pensar con claridad pero les dice a los demás que van a acampar aquí y esperar hasta la caída de la noche ya que cree que con la luz de la luna y la presencia de este monstruo están de alguna manera conectadas Natsu quiere ir tras los enemigos pero termina durmiendo en el suelo mientras una aburrida Lucy invoca un espíritu que toque el arpa y comienza a tocar música rap hardcore para ellos y pronto todos terminan quedándose dormidos finalmente cae la noche y todos se despiertan sobresaltados por el repentino temblor de la tierra y ven que una luz morada mística parece estar atravesando el techo de la cueva y llegan directamente al demonio Grey se horroriza y entra en pánico antes de decirles que lo sigan a la parte de arriba ya que necesitan encontrar la fuente de esa luz suben y ven una serie de círculos mágicos finalmente llegan a la cima y ven a un grupo de figuras encapuchadas realizando algún tipo de ritual mágico secreto de repente Grey se da cuenta de que la luz pura de la luna puede disipar cualquier tipo de magia y están tratando de usarla para liberar al monstruo de su prisión de hielo Natsu quiere atacarlos de inmediato pero Grey lo convence de que no lo haga ya que llegan los dos hombres que habían visto antes junto con la chica sirvienta quejándose de no haber podido encontrar a los intrusos pero deciden que ya no es importante lo acompaña un hombre armado que Grey reconoce como Leon el segundo estudiante de su maestro que solía ser un amigo desde hace mucho tiempo no tiene ni idea de por qué está aquí y se sienta en silencio mientras sus secuaces le hablan a los aldeanos que presentaron una solicitud para detener sus actividades así que Leon les ordena que los maten a todos los aldeanos para que no haya nadie que pueda interrumpir su plan Grey está horrorizado por esto pero Natsu ha tenido suficiente y salta sobre la pared gritándoles porque él es un intruso y que los va a golpear todos reconocen la marca en su brazo como la marca de Fairy Tail pero Leon les dice que no pierdan más el tiempo y que van a tratar con los aldeanos lo más antes posible Natsu corre hacia él pero para su sorpresa Grey aún más enfurecido lo adelanta y usa su magia de púas con hielo para empujar a todos hacia atrás mientras Leon salta y contraataca con la misma magia Leon nuevamente ordena a sus secuaces que maten a los aldeanos y cuando Natsu intenta perseguirlos Leon usa su magia de hielo para congelarlos en su lugar creando una esfera alrededor de él intenta usar la misma magia que Lucy pero Grey lo ataca nuevamente con su magia de hielo y Leon se ve obligado a defender conjurando un escudo de hielo esto les da a Happy y a Lucy la oportunidad de escapar ilesos mientras siguen a las personas que fueron a atacar a los aldeanos Natsu desafía nuevamente a Leon lo que enfurece a Grey y lo patea fuera del acantilado para mantenerlo a salvo de lo contrario quedará atrapado en medio de su pelea en su estado vulnerable y podría resultar herido Natsu finalmente se levanta y trata de usar su magia de fuego para deshacerse del hielo a su alrededor pero lamentablemente no tiene éxito y finalmente deciden simplemente caminar con él y entra en la jungla para encontrar y defender a la aldea contra los atacantes por otro lado Grey está teniendo su enfrentamiento con Leon y resulta que hace mucho tiempo Grey desafió a Deliora lo que resultó que en su maestra tratara de salvarlo y sacrificara su vida para sellar al demonio esto enojó a Leon quien quería superarla algún día y mantuvo ese rencor contra él hasta el día de hoy usa su puño mágico de hielo para golpear a Grey quien es arrojado pero se levanta una vez más a pesar de todas las heridas Leon se enfurece y crea un montón de águilas de hielo antes de enviarlas hacia Grey inmediatamente usa un muro de hielo pero Leon lo predijo y las águilas evitan el muro y se curvan para golpear a Grey directamente en el cuerpo sin embargo Grey no ha perdido su espíritu salta y crea un martillo de hielo pero Leon lo destruye de inmediato obligándolo a retroceder Grey comienza a desesperarse y usa uno de sus ataques más fuertes de púas de hielo lo que hace hace que los seguidores de Leon huyan pero Leon simplemente lo destruye y le dice a Grey que admite la derrota ya que nunca podrá vencerlo y usa un dragón de hielo para asestar un golpe mortal a Grey sin embargo Grey aún no ha perdido su espíritu y sigue levantándose una y otra vez lo que enoja a Leon y comienza a lanzarle una serie de ataques locos mientras Grey ni siquiera se defiende incapaz de soportar la culpa de ser responsable de la muerte de su maestra mientras Leon le dice que solo hay una forma de que puede demostrar que es mejor que su maestra y es reviviendo este monstruo y derrotándolo una vez más la situación parece estar desesperada para nuestros héroes pero en el otro extremo Erza recibió unas noticias sobre los tres magos que iban a esta isla e inmediatamente secuestró un barco pirata y comenzó a navegar hacia la isla y parece ser la única esperanza de Natsu Grey y Lucy en esta isla mortal eso es todo por este video asegúrate de darle me gusta y suscribirte para la segunda parte y mira el próximo video en la siguiente Gracias 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 Gracias